El motivo de pagar las participaciones es que la Asociación Contra el Cáncer se encontraba con un problema de tener que pagar a las personas que les habían tocado las participaciones que estamos comentando y resulta que claro porque en Bankia efectivamente les dijeron que ya no pagaban participaciones por el motivo que sea que yo lo desconozco. Entonces por mediación de una persona que está muy introducida en la asociación me pidieron si yo podía hacerlo y efectivamente lo estamos haciendo pues para darles a ellos un servicio y quitarles de problemas. Los problemas nos han venido a nosotros porque claro esto es llevar un control muy estricto como es lógico de las participaciones pero bueno pues por ayudarles a ellos pues lo hemos hecho claro. Yo anteriormente lo desconozco. Yo sé que antes Caja Segovia lo hacía. El año pasado ya no sé si lo hacía o no lo hacía pero este año evidentemente no lo hace. Parece ser que los bancos pues claro tienen problemas. Me hablaron no concretamente de Bankia pero de otra entidad que también en su día pagó otras participaciones de otra asociación que tenían un descuadre en la tesorería y claro pues tuvieron que dejarlo. ¡Gracias!